Deje de andar por ahí diciendo que el gobierno asesinó a los Musa y él le contestó esto que ustedes pueden leer. Nadie le va a callar. Él de alguna manera está buscando que si efectivamente se los va a decir, lo mate. Él los está provocando. Y dice que está investigando, pero no está investigando. Y dice que tiene las pruebas, pero no tiene ninguna prueba. Es una huida hacia adelante. Y el 6 de mayo almuerza con un sacerdote de su confianza y le comenta esas mismas cosas. La muerte de Marjorie Musa, que no le deja vivir. Y la situación con su exesposa, que le pide 10.000, que no puede pagar, que le está dando 4.000, que no son suficientes. Es decir, es una situación desde el punto de vista del personal, pues la que ustedes pueden describir y calificar por sí mismos. ¿En qué sentido tiene que la califique yo? Pero es que además el 6 de mayo él otorga un mandato judicial y administrativo a favor de sus hijos. Con lo cual prácticamente deja todo lo que es de este mundo a cargo de sus hijos, que ya son adultos. Se desentiende completamente. Estos son mis mandatarios. Mis cuentas corrientes, mis compras, mis ventas, mis contratos, mis negocios. Ya ha soltado el despacho y ahora suelta todo lo personal. Eso es el 6 de mayo. Y esa misma noche se reúne con unos amigos y se echa a llorar y otra vez dice que no puede seguir viviendo, etc. Y que él se siente culpable de la muerte de Jalil y de Marjorie porque él fue el que le aconsejó en el tema de Banro Rural y de Anacafé. Y él sigue pensando honradamente, convencido, que esa es la causa por la que murieron. Y también le dice a los asistentes que él está haciendo una gran investigación y que está recibiendo gran cantidad de llamadas amenazantes a su teléfono. Lo que sabemos que no es cierto. Pero él lo dice. Y lo dice de alguna manera en ese proceso de huida hacia ninguna parte. Esto es más importante. El 9 de mayo le dice a Luis Mendizabal que ya ha hecho la grabación y le entrega tres cajas llenas de CDs y le pide que los distribuya. Y le entrega tres sobres sellados. Uno para el propio otro sobre, otro sobre para Jorge Brizzo, otro sobre para Jorge Brizzo, otro para Mario Fuentes de Estarac. Y un cuarto para Clemente Marocín, puede ser. Y el 9 de mayo, a la una de la tarde, llama a Luis Eduardo López Floreana, su fiel conductor, y le dice si ya ha arreglado la bicicleta que la va a usar al día siguiente. Y el mismo 9 de mayo, ya más tarde, llama a Asisa Musa y se despide de ella diciendo, cosa que ella naturalmente no interpreta en ese momento, pero sí dramáticamente al día siguiente, que se va a ir a dar una gran vuelta en bicicleta para desestresarse. Y eso es una declaración que así se ha mostrado, pero está ante el Ministerio Público. Y los eventos del 10 de mayo ustedes ya lo conocen. A las 6.26 horas recibe una llamada que hace él mismo del 47, cuando él se levanta por la mañana y hace la amenaza de rigor. Llama desde el 47, ambas tienen la misma antena, la de la plaza de Berlín, llama desde el 47 al 15, como lleva haciendo una vez al día o dos veces al día, desde el día 5 hasta el día 10. A las 7 de la mañana le llaman los sicarios al teléfono, que ellos tienen instrucciones de contactar para recibir instrucciones. El 65, es decir, Memín, llama al 47, es decir, Rosemann. La llamada dura dos veinticinco minutos. Lo que están activando es la celda ambos de Mapreco, quiere decir que ya están por allí. Recuerden ustedes que los tres coches de los autores materiales ingresan un poco antes de las 8. Pero Memín está en la pica blanca, en la avenida, desde antes. Con el jefe de seguridad de los Valdés, desde las 7. A las 7 llama y dice, ya estamos preparados. A las 7.58, Rodrigo llama a Luis Eduardo López Florian y le dice que se va a dar una vuelta en bicicleta. A las 8 en punto, el 47 llama a las 65, 1.28, no tenemos ninguna duda, que lo que le dice es, ahora sale el ciclista y va a ir por la calle convenida y según luego han reconocido los autores materiales, se tiene que detener en el lateral de la avenida de las Américas frente a un portón de color negro y allí se sentará y esperará cinco minutos a que desde la avenida bajen y detenen cinco balacios. A las 8 y 5 sale de su apartamento, da un paseo en bicicleta, recorre la calle 23, recorre la calle 22 y se sienta donde estaba previsto con los cascos, con una música en la hierba, esperando los cinco minutos convenidos y toda la gran vuelta en bicicleta que le había dicho la víspera a Sisa Musa que iba a hacer para desestresarse son apenas 800 metros. El recorre en los cuadras y se sienta. Y a las 8 y 10 con mutualidad milimétrica llega el sicario y el pato. Nosotros teníamos que descartar pistas falsas, como lo dice también Dina Fernández, investiguen todo y por favor sacan claramente de manera indiscutible las pistas falsas o las pistas equivocas, ya hemos dicho la que nos pasó, que nos preocupó mucho en los autores de Arte de Luis Alejo, pero había una que era estrictamente falsa, es esta. El 21 de mayo de 2009, a través de la Procuraduría de Derechos Humanos, aparece en Quetzaltenango un individuo llamado Ovidio Bactax, que dice que los autores de la muerte de Roserbert han sido la banda de los Pitabras, que efectivamente es una banda criminal que operaba fundamentalmente en la zona de Quetzaltenango. Y como suele ocurrir con estos individuos, dice parte de verdad y parte de mentira. O sea, hay una emoción real de los Pitabras, pero luego a continuación dice que el pueblo salario es la que le encargó a los Pitabras y va a asesinar a Rodrigo Rosa. Y a continuación dice que tienen ustedes que tener mucho cuidado porque van a asesinar al ministro Garda. Nosotros, con nuestro deber profesional, y aunque la declaración parece un poco extravagante, nos lo traemos a Guatemala, le estamos interrogando, le grabamos, contrastamos todas y cada una de las cosas que nos dice, nos obliga a ir a Tikal Futura, al estacionamiento, a tomar fotografía, porque allí supuestamente es donde Roxana Valdetti había entregado un maletín con dinero a los de la banda de los Pitabras, volvemos a buscar todas las cámaras de seguridad del edificio Tikal Futura y llegamos a la conclusión de que nada de lo que nos cuenta es verdad. Y descartamos esa hipótesis por falsa. Lo que hay que añadir, además, es que le invitamos a pasar la prueba de polígrafo y él se niega. Pero no termina ahí la cosa, eso hemos dicho que era mayo, pero el 5 de junio el ministro Gándara llama a la comisión y ofrece una evidencia novedosa del caso Rosa. Convoca a los investigadores en el hangar presidencial del aeropuerto de la Aurora porque dice hay que ir a Quetzaltenango a entrevistarse con un testigo que va a revelar toda la verdad sobre el asesinato. Los investigadores de la SESIG acuden al hangar presidencial y son subidos junto con el ministro en un helicóptero que es el que utiliza la primera dama donde son conducidos a San Luis, que está en San Marcos y no a Quetzaltenango. Y allí toman tierra en el campo de fútbol. Y allí les está esperando el mismo testigo que les cuenta la misma versión, ahora con una grabación del diputado, me parece, Paniagua, de Quetzaltenango, donde vuelve a insistir que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti fueron quienes ordenaron asesinar a Rosenberg para involucrar al presidente, a la primera dama, que serían víctimas inocentes de esa conspiración. El ministro convoca a los periodistas, a pesar de que el acuerdo con la seguridad de la comisión era que los periodistas no entrasen a donde estaba el testigo, los dejó entrar y luego el ministro retribuyó tanto al testigo como a los periodistas. A los periodistas no por dar la información, sino sencillamente porque les pidió que no hicieran fotografías del helicóptero ni de su persona. Pero sí hicieron fotografías del testigo, que luego dio una entrevista, e hicieron fotografías de los investigadores de la comisión. Esa es la información que apareció en un periódico al otro día, apareció en otros periódicos, apareció en la radio y apareció en la televisión, ese es el dichoso vídeo, ese es el momento en el que supuestamente entrega la evidencia que tampoco conducía a ninguna parte, ese es el momento en el que él concede después una entrevista, y ese es el momento en el que los periodistas entran por sorpresa, filman y fotografían la escena en la que los investigadores de la SISIR están entrevistándose con el testigo que está ahí detrás porque no se le ve, el que tapa al testigo porque está de espaldas con un anorak rojo, azul y gris es el ministro Salvador Gándara. Y el testigo, naturalmente, como dice la noticia, vuelve a sindicar a los patriotes. Hasta ahí de las pistas que hemos descartado como equívocas, como que no conducían a ninguna parte o, en este último caso, como que eran abiertamente falsas. ¿Qué podemos decir del caso Musa? Muy poco. Tenemos que pedir confianza, tenemos que pedir tiempo y tenemos que pedir paciencia. Estamos trabajando la escena del crimen y el entorno de la víctima. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos con Rodrigo Rosemar. Estamos más lentos porque llegamos un mes tarde y reconstruir la escena del crimen cuando llegas un mes tarde es una tarea casi de arqueología. Y el entorno de la víctima es igualmente...